hola como estan mis 10? espero que esten muy 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 bien hoy les traigo un A este M R diferente no se, ese va a ser un ASMR no va a ser uno, van a ser muchos combinados no estoy segura como se va a titular el video, creo que seria ASMR combinado basicamente lo que va a pasar es que yo voy a estar aca, 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 aca y aca no se cuantos o dos o tres, ni idea, la cosa es que va a ser una bomba T A S M R tres, dos, uno, ya tres, dos, 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 uno, ya si, cinco, el un 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 , un 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 pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!